Este domingo 4 de agosto la selección de fútbol playa de El Salvador se enfrentó a su similar estadounidense en el torneo Salvador del Mundo. Organizado como parte de la celebración de las fiestas patronales de San Salvador, la selecta playera ganó 7 a 4. El primer gol del encuentro fue para Estados Unidos, a falta de 6 minutos para que concluyera el primer periodo. Sin embargo, unos minutos más tarde, Frank Velásquez anotaría el primero para la selección cuscatleca consiguiendo el empate. Ya en el segundo periodo, Agustín Ruiz anotó el segundo gol para la azul playera y El Salvador se ponía arriba en el marcador. El tercero de los cuscatlecos llegaría en pie de Frank Velásquez, que sumaba uno más a su cuenta personal y ponía el 3 a 0 a favor de los salvadoreños. Cerca del final del segundo periodo, Wilber Zavala anotó el cuarto gol para la azul playera, con lo que El Marcador se puso 4 a 1 en favor de los seleccionados nacionales. El último periodo comenzó con un gol de Estados Unidos y el marcador estaba 4 a 2, pero minutos más tarde llegó Robles quien anotó el quinto para los cuscatlecos. Pereda acortó distancias cuando marcó el tercero para la selección estadounidense y Futaraki minutos más tarde puso en peligro la victoria cuscatleca cuando anotó el cuarto para los norteamericanos. A falta de 3 minutos para que finalizara el partido, Tomás Hernández anotó el sexto para la azul playera y a menos de 2 minutos Agustín Ruiz, de penal, marcó el 7 a 4. final del partido. El segundo encuentro entre ambas selecciones en el torneo Salvador del Mundo será el próximo lunes 5 de agosto. Para ElSalvador.com, Marvin Romero.